¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de la convocatoria de Oscar Villegas, el entrenador de la selección boliviana de fútbol que el día de hoy en conferencia de prensa ha dado a conocer la nómina oficial de la selección nacional de fútbol para los partidos que va a tener la verde frente a Venezuela primero en el estadio de Villa Ingenio, partido histórico para el fútbol boliviano porque por primera vez en su historia se va a utilizar este escenario deportivo esto se va a jugar el jueves 5 de septiembre a las 4 de la tarde en el estadio de Villa Ingenio luego la selección nacional va a estar visitando a la selección chilena de fútbol son los partidos que va a jugar en este mes que viene la selección nacional esta semana va a acabar el torneo local y ya a partir de la siguiente semana van a estar pensando en lo que va a ser el torneo de las eliminatorias sudamericanas para esto la selección boliviana al mando del profesor Oscar Villegas ha hecho su primera convocatoria oficial el día de hoy convocando a Carlos Emilio Lampe de gran momento en el cuadro de Bolívar siendo una de las figuras que tiene actualmente el cuadro celeste otra convocatoria hay que decirlo así la del Billy Vizcarra que no ha estado teniendo buenas actuaciones en The Stronger pero es un guardameta que siempre ha estado ahí en la selección nacional y ahora la novedad nuevamente vuelve a ser la de Bruno Poveda el guardameta de Bilsterman de 20 años que ha sido considerado por su hermano Eduardo Villegas en Bilsterman donde ha jugado prácticamente todo en lo que viene siendo este campeonato o esta segunda parte del campeonato Bruno Poveda que se ha afianzado en el plantel aviador y es uno de los jugadores importantes que actualmente tiene el plantel rojo viene de tapar un penal en su anterior partido frente a Guavirá los centrales que ha convocado Oscar Villegas Luis Jaquín de no un buen presente en el Ponte Preta porque desde que ha llegado el nuevo entrenador al equipo brasilero no ha podido ver mucha acción este jugador ex Bolívar, ex Oriente Petrolero que no ha tenido mucha continuidad también la novedad de Pablo Baca del cuadro de Always Ready un jugador que lo conoce Oscar Villegas y que lo ha tenido mucho tiempo jugando en el plantel alteño también la otra novedad y me animo a decir la de Marcelo Torres ustedes se preguntarán que es Marcelo Torres es un jugador del proyecto Bolivia 2022 del Club Santos tiene actualmente 18 años y es de las novedades en la convocatoria de la selección boliviana de fútbol 18 años para el futbolista nacional así Oscar Villegas confirma nomás y que les va a dar oportunidad a muchos jóvenes en esto que queda de las eliminatorias sudamericanas Marcelo Suárez otro jugador de 22 años jugador de Always Ready y la de José Sagredo el más experimentado hay que decirlo así en esta convocatoria de Oscar Villegas 30 años para el jugador de Bolívar para el capitán de Bolívar en estos últimos partidos José Sagredo ha sido llamado también por Oscar Villegas ahí teniendo los zagueros centrales ha convocado a cinco laterales el profesor Oscar Villegas Diego Medina de no buen momento hay que decirlo así no de buen presente en Always Ready ha tenido un bajo rendimiento pero pese a todo eso Oscar Villegas ha confiado en este jugador porque lo tuvo en Always Ready lo conoce Yomar Rocha otra ya para mí ya no es novedad lo de Yomar Rocha lo que ha mostrado en Bolívar un juego prácticamente versátil un buen juego por la banda derecha ha hecho que sea titular en el plantel de Bolívar y se gane la titularidad en el equipo celeste y ahora también se la gane también la selección boliviana porque tuvo partidos donde fue titular en el combinado verde Héctor Cuellar ex universitario de Vinto y ahora Always Ready también de un buen momento Héctor Cuellar que también puede cumplir la función de zaguero central es una buena alternativa para esta convocatoria del profesor Oscar Villegas la de Roberto Carlos Fernández el jugador sonaba para irse de Bolívar ahora se ha quedado en la Academia Celeste se ha quedado en la Academia Celeste esto a la espera de ver si sale o no del fútbol boliviano al fútbol del exterior se habló mucho de su salida pero hasta el momento continúa en la Academia no fue inscrito a Copa Libertadores y es una de las alternativas que tiene Oscar Villegas y me alegra verlo a Luis Paz al Chino Paz al jugador de Bolívar 20 años tiene este jugador se ha consolidado por la banda izquierda este futbolista Carlos Antonio Sago en su momento no lo quiso convocar porque dijo que no tenía ningún partido internacional en sus espaldas Oscar Villegas le da la confianza creo uno de los mejores laterales que laterales izquierdos que actualmente tiene el fútbol boliviano en el medio sector ha convocado a los siguientes hombres Daniel Camacho de Universitario de Vinto que está teniendo un buen momento en el cuadro cochabambino también algo llamativo para mí es lo de Boris Céspedes tiene regularidad tiene partidos y demás pero muchas veces cuando ha venido a la selección no ha rendido no ha rendido entonces es uno de los que tiene confianza bastante Oscar Villegas y no solo él sino varios entrenadores que le han hecho el llamado a Boris Céspedes que es un jugador también a veces importante en el medio campo porque recordarán ustedes el partido que hizo contra la selección paraguaya jugando en Paraguay donde empatamos en aquella oportunidad 2 a 2 donde además le tocó marcar un tanto Jason Chura que no está pasando un buen momento en el Tigre pero es un hombre que quieren recuperarlo porque en su momento fue figura del cuadro Gualdín Negro y hoy por hoy Oscar Villegas está apostando a recuperar al jugador Jason Chura y las novedades la de Henry Vaca de Bolívar que está teniendo un gran nivel en el plantel celeste no está jugando los 90 minutos pero cuando entra es un hombre desequilibrante es la figura que actualmente tiene el plantel celeste en estos últimos partidos y la de Gabriel El Cayo Montaño el jugador de Aurora 19 años el goleador que tiene el torneo del fútbol boliviano es llamado por Oscar Villegas así Oscar Villegas ratificando el cambio de edad y convocando a varios jóvenes apostando por la juventud del profe Oscar Villegas en el medio campo también ha convocado a Robson Mateus de gran rendimiento en Always Ready a Dalit Terrazas también otro jugador que está teniendo un buen momento en el cuadro alteño la de Miguel Terceros que ya no es novedad es un jugador que tiene que ser convocado a la selección nacional de fútbol Gabriel Villamil un hombre intermitente que no ha estado teniendo buenos rendimientos en la liga de Quito es más ha sido criticado muchas veces pero es un jugador joven es un jugador que también se lo puede recuperar además está jugando en el fútbol del exterior y puede ser una buena carta para el entrenador Oscar Villegas y lo de Ramiro Vaca que ya está prácticamente afianzado en el medio sector de Bolívar adelante cuatro hombres ha convocado el profesor Oscar Villegas la novedad en la convocatoria la de Enzo Monteiro el delantero del Santos de Brasil que tiene 20 años es la novedad en la convocatoria del combinado nacional no lo quiso convocar Carlos Antonio Sago y lo convoca Oscar Villegas porque tiene un buen presente es el goleador del equipo sub 20 que tiene el Santos de Brasil y esperamos que pueda tener un buen rendimiento Lucas Chávez jugador de Bolívar que el año pasado la verdad fue la figura una de las figuras que tuvo Bolívar este año no ha tenido mucha continuidad Lucas Chávez pero cuando estuvo en la selección jugando algunos partidos contra Chile en Santa Cruz recordarán fue de lo mejor que tuvo la selección nacional y esperemos que pueda seguir teniendo esta continuidad el delantero de Bolívar Moisés Paniagua aplaudo la convocatoria de Paniagua porque con 17 años es uno de los jugadores revelación que tiene el fútbol boliviano goleador aguerrido crea muchas jugadas de peligro de gol y desde sus 16-15 años ya vino mostrando mucho en el plantel de Always Ready y es un jugador importante la convocatoria de Carmelo Algarañas también no se queda atrás el jugador del calamanta del fútbol griego ha sido también convocado a la selección nacional de fútbol son los primeros convocados en la era de Oscar Villegas para los partidos frente a Venezuela y también frente a la selección chilena de fútbol